Ya el lunes me voy para Estados Unidos a entrenar, voy a hacer mi proceso deportivo para Tokio allá en Estados Unidos y espero contar con viajes para mi entrenadora para que me esté guiando allá en los entrenamientos además de que mi esposo me va a ayudar un poco para grabar los entrenamientos y ver la técnica, ver qué correcciones se pueden hacer y también contar con el equipo disciplinario del CON para nutrición y preparación física para poder desarrollar lo mejor que se pueda el proceso Tokio. ¿Ya hay competencias establecidas para lo que es su permanencia en los Estados Unidos? Sí tengo algunas planificadas pero por el momento no tienen fechas específicas porque el calendario del 2020 aún no ha salido en cuanto a pruebas de velocidad, entonces sí tengo que esperarme un poco y tengo que también poner algunas otras pruebas de emergencia por si en las otras no se pueda participar.